Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre los próximos partidos de la selecta. La selección de El Salvador cerró su participación en la octagonal final, en donde tuvo un papel aceptable tras competirle a las grandes de CONCACAF. La azul y blanco tendrá poco descanso de inactividad, ya que el 24 de abril tendrá un partido amistoso donde nos enfrentaremos a Guatemala y el 1 de mayo nos veremos las caras ante la selección panameña. Después de esto, en el mes de junio, la selecta volverá a competir con las grandes de CONCACAF, ya que participará en la Liga A de la Nation League. Para el mes de septiembre se tiene programado un partido amistoso ante la poderosa selección argentina, en donde se rumora que estarán con todas sus estrellas. Si te gustó el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.